Aleluya Era uno de los doce que siguió a Jesús el nazareno a predicar Y fue el hombre de confianza, el tesorero que comía con Jesús el mismo pan Pero un día la traición entró a su alma, el amor al dinero lo cegó Y por unas monedas miserables al maestro con un beso le entregó Judas, no tiene precio tu traición Ciego, que no conoces el amor y la verdad Y entonces, te costará tu proceder Por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó Es la imagen de Jesús que está en mi hermano El amor y la confianza del Señor Cuidaré de no venderlo y traicionarlo Él es templo del Espíritu de Dios Y si diera mi riqueza y mis haciendas Y muriera en la hoguera del dolor Estas cosas no me sirven para nada No soy nada si en mi alma no hay amor Juras, no tiene precio tu traición Ciego, que no conoces el amor y la verdad ¿Qué tanto te costará tu proceder? Por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó Santo Era uno de los doce que siguió A Jesús el Nazareno a predicar Y fue el hombre de confianza El tesorero Que comía con Jesús el mismo pan Pero un día la traición entró a su alma El amor al dinero lo cegó Y por unas monedas miserables Al maestro con un beso entregó Juras, no tiene precio tu traición Ciego, que no conoces el amor y la verdad ¿Qué tanto te costará tu proceder? Por esa ingratitud Por esa ingratitud Por no haber sido fiel a quien tanto te amó La presión en la primera quinta No hay cinco ¿Qué tanto te valoran? ¿Qué tanto te valoran? Gracias.